Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. La Banca del Parque Nos estás mintiendo con color artificial Diabetes con azúcar y a los niños obesidad Te pagaste tus estudios para engañar a la nación Dulce Veneno, no nos mientas, por favor Haces tanto lobby que censuras la verdad Y con niños el agua gira ya empezaste a experimentar Amenazas con desempleo, en la salud te creas un mal sabor Dulce Veneno, no nos mientas, por favor Dulce Veneno, no interfieras, por favor Banca del Parque Radio Mónica también viene del Transnational Institute, ella está trabajando sobre el poder corporativo y jalando también una campaña para buscar que los pueblos podamos entonces ponerle un date quieto a ese poder corporativo y ponerle fin a la impunidad a estas empresas. Mónica Vargas es boliviana, pero en esos momentos está viviendo en Barcelona precisamente impulsando esta campaña para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro seminario. Muchas gracias Alejandro. Pues realmente quería agradecer al colectivo por la invitación, hace mucho tiempo que sigo el trabajo del colectivo, desde la época en que luchábamos también, digamos, en el marco de la red enlazando alternativas y tengo muchísimo respeto por las luchas no solo en colectivo, sino también en Colombia. Es la primera vez que estoy acá y realmente pues eso es un privilegio. Bueno, quería comentar, enlazando realmente con lo que comentaba mi compañero Gonzalo, esta iniciativa Rediseño Global, fíjense, él lo ha dicho, quiero subrayar la gravedad del tema, el tema es que no necesita ser aprobada en ningún lugar, no necesita pasar por ninguna reunión de Naciones Unidas, porque no reconoce al ámbito multilateral como el ámbito que la legitima, o sea, se pone en marcha sola, ¿no? Y yo creo que eso es sumamente grave aquí, ¿no? En esta captura corporativa o acaparamiento empresarial, que es otra manera de decir, en el seno del modelo de gobernanza global, yo quería recordar las palabras de Susan George, nuestra presidenta de TNI, que dice, pues la gobernanza es el arte de gobernar sin gobierno, ¿no? Y realmente es a eso a que está encaminando esto. Este modelo está basado en tres pilares, ¿no? Entonces voy a coger aquí otra vertiente de cara a lo que ha comentado Gonzalo, ¿no? Para aterrizar en el proceso de tratado vinculante que estamos luchando en Naciones Unidas. Tres pilares, ¿no? De este modelo de gobernanza de acaparamiento empresarial. Uno, un derecho internacional que ustedes saben vinculante, un derecho duro que protege los intereses de las empresas transnacionales. Bien lo saben en Colombia. Colombia ha sido en 2018 el país que más ha sido demandado por las empresas transnacionales. Tienen un récord de demandas que ha superado a la Argentina del Corralito, ¿no? Les están pidiendo 22 mil millones de dólares, ¿no? Que me corrigen, pero viene a ser como 25% del presupuesto entero de Colombia, ¿no? Entonces, bien saben ustedes que a zona Glencore, que tanto ha impactado en sus territorios, se permite demandarlos en 2016, ¿no? Entonces, ese derecho internacional vinculante, derecho duro, digamos, articulado en el régimen de comercio, inversiones y los mecanismos de arbitraje, es uno de los pilares de este poder, de este acaparamiento empresarial, ¿no? Captura corporativa. El segundo pilar viene a ser la legitimación de las empresas transnacionales que son invitadas a co-redactar, ¿no? Regulaciones que se les van a aplicar, ¿no? Como lo ha comentado Gonzalo. Entonces, claro, esto permite realmente la sustitución de la regulación por normas que son privadas, que son no vinculantes, ¿no? Y eso se enlaza con el tercer pilar de la captura corporativa. Este tercer pilar son los mecanismos voluntarios, el derecho blando, que lamentablemente es el que rige en el Sistema Internacional de Derechos Humanos cuando nos confrontamos con las violaciones de derechos humanos perpetradas por las operaciones de las empresas transnacionales. Un derecho blando, normas voluntarias, los principios RAGI, los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas de derechos humanos. Un paréntesis aquí para subrayar la caducidad de estas normas voluntarias para las transnacionales. Entonces, el Think Tank Corporate Human Rights Benchmark, en 2018, es un estudio sobre el grado de cumplimiento de los principios rectores por las 101 empresas transnacionales más grandes del planeta de sectores de alto riesgo en términos de derechos humanos. Industria textil, agronegocio y las industrias extractivas, ¿no? Entonces, toman y las interrogan, o sea, este estudio se basa en las declaraciones de las propias empresas, ¿no? Entonces, les preguntan, ¿cómo están cumpliendo la prevención del trabajo infantil? Digamos, ¿qué medidas de debida diligencia tienen, etcétera? Y, de acuerdo con la declaración de las propias empresas en este marco voluntario, hay un grave, digamos, la conclusión del estudio es que ni siquiera están cumpliendo los principios rectores de Naciones Unidas, ni siquiera, y conforme a lo que ellas declaran, ¿no? Por ejemplo, en 70% de los casos estudiados, ¿no? Las transnacionales del sector de la confección, las maquilas, ¿no? Y del agronegocio no disponían de ninguna medida que protegiera los derechos de la mujer, siendo que son las principales explotadas por esas industrias, ¿no? O, otro dato yo creo sumamente revelador, el 50% de las empresas del textil y del agronegocio incumplían el compromiso de prevención del trabajo infantil, siendo que, de acuerdo con otro estudio de la organización Sandcroft, a nivel global el sector privado es responsable de 40% de la esclavitud moderna, que afecta a 40 millones de personas, ¿no? Todo esto oficialmente. Y cierro mi paréntesis comentando que hay cinco empresas que, de acuerdo con este fintán, que cumplen mucho mejor que las otras, cumplen mucho mejor que las otras, los principios rectores. Una de ellas es la petroleria italiana ENI, ¿no? Entonces, que, recuerdo, viene a salir como bien dentro de este estudio. Y ENI, para los que trabajan petróleo, puede ser recordada como, perdón, la principal destructora en medio ambiente de Nigeria tras años de explotación petrolera, y hoy es juzgada en Italia en un proceso de corrupción de mil millones de euros, precisamente en un caso de corrupción en Nigeria, ¿no? Esta es una de las que mejor paradas salen del estudio sobre los principios rectores, los primeros principios rectores. La segunda es la brasileña Vale, que ha sido responsable de los dos principales catástrofes ambientales de Brasil, ¿no? Mariana y Bromadinho. Entonces, estas son las que mejor cumplen los principios rectores, de acuerdo con ese estudio, ¿sí? Vale, cierro la paréntesis. Entonces, en el trabajo dentro de Naciones Unidas que se está haciendo para revertir esa simetría profunda que existe entre los intereses corporativos y los derechos humanos, ¿no? Entre ese derecho duro para los intereses transnacionales, el derecho blando para nuestros derechos como pueblos, está el proceso de tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Ustedes recordarán que es una demanda que viene desde el 72, cuando Allende da su primer discurso sobre apuntando a las transnacionales como realmente un peligro, ¿no? Y pocos pueblos asesinan, ¿no? Entonces, desde ahí venimos arrastrando a Naciones Unidas este trabajo para intentar mínimamente controlar a las empresas transnacionales, regular sus operaciones, que no desmantelar su poder, que es el objetivo de la campaña que yo facilito, ¿no? Entonces, en este proceso de Naciones Unidas, para revertir esta profunda captura corporativa, nos enfrentamos con actores que quiero subrayar su presencia, porque realmente forman parte para mí del corazón, de la esencia de la captura corporativa de Naciones Unidas. El primer actor es la Cámara de Comercio Internacional, fundada en los años 20, ¿no? Que, pues, representa a miles de empresas y federaciones comunales. Es decir, el gran órgano que representa a las transnacionales a nivel global, presentes 120 países, y que desde 2016 tiene el mismo estatuto de Naciones Unidas que el Vaticano o Palestina, ¿sí? Tienen un estatuto como un Estado observador, ¿sí? Y, bueno, el mismo estatuto que la Unión Europea y la Unión Africana, ¿no? Entonces, a ese nivel de acaparamiento empresarial está expuesta la ONU. Otra organización que es sumamente importante y con la cual tenemos que lidiar constantemente en la lucha por el tratado vinculante es la Patronal Mundial, es la Organización Internacional de Empleadores, ¿no? También creada en 1920. Esta está presente, bueno, tiene más de 150 organizaciones y corporaciones patronales, está presente en 140 países, no tiene el estatuto como de Estado, digamos, observador, pero sí tiene un estatuto, el mismo estatuto que cualquier organización de afectados, cualquier sindicato, cualquier ONG, con estatus observador como tiene nuestra organización, TNI o tiene la IFIDH, etc., ¿no? Estamos a la par, ¿no?, con ellos, siendo que lo que se está negociando, el corazón de lo que se negocia, es precisamente una regulación para obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Cuando decimos vinculantes, porque precisamente buscamos y peleamos el hecho de que hay una sanción en caso de que no se repete esto, ¿no? Hemos hecho un estudio el año pasado para comparar, pero siempre intentamos apuntar a los Estados que son los campeones en este proceso de captura corporativa, no se extrañarán de que voy a mencionar a la Unión Europea, ¿no?, como una gran defensora, digamos, de las empresas transnacionales de las Naciones Unidas, ¿no? Y hemos hecho un estudio comparativo de la narrativa en torno al tratado vinculante de la Unión Europea y de estos dos grandes órganos que he comentado, ¿no? Y realmente es un copiar-pegar en su discurso, ¿no? Y que se basa en las siguientes premisas, ¿no? No se necesita un tratado porque los mecanismos voluntarios vigentes ya son suficientes, ¿no? Dos, las empresas deben formar parte de las negociaciones, ámbito multistakeholder o multipartes que ha comentado Gonzalo, y tres, las transnacionales no representan ningún problema específico en el derecho internacional, ¿no? Esto lo dicen las corporaciones, la Unión Europea, y si recuerdan a algunas de ustedes, yo sé que había un capítulo México aquí, el capítulo Colombia, el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Hemos juzgado, ¿no?, entre 2006 y 2010, hemos juzgado a 70, en 70 casos, a 50 transnacionales y bancos europeos por las violaciones de derechos humanos en América Latina, ¿no? Estoy segura que algunas de ustedes han participado en ese proceso, y recordarán que en 2010 la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos decía, nos encontramos ante una violación sistemática, ¿no?, e impune por parte de las transnacionales de los derechos humanos y necesitamos normas vinculantes para ellas. Y es por eso que hemos entrado y creemos en este proceso del tratado vinculante entre Naciones Unidas que inicia tres años después, ¿no?, y que se negocia actualmente dentro del Consejo de Derechos Humanos de la OPA, ¿no? Entonces, este es un primer bloque de comentarios que quería hacer para, digamos, ir introduciendo la temática del tratado vinculante. Voy a acabar mi plática comentándoles cómo, qué estamos luchando ahí dentro, ¿no? Pero quería también ilustrar la captura corporativa, me parece un poco en el sentido de lo que Luis Jorge Garay ha apuntado, ¿no?, esta profundización de la captura corporativa, ¿no?, trayendo aquí, apelando al ejemplo de México, ¿no?, México como un espejo, como un laboratorio, como un laboratorio del neoliberalismo, como el país que ha firmado el tratado de libre comercio más agresivo de todo el mundo, el NAFTA, ¿no?, y que ya hay unos añitos, ¿no?, por lo cual ya podemos evaluar exactamente qué es. Yo estaba mirando las fechas del tratado de libre comercio que Colombia firma con Estados Unidos y recibe en 2012, ¿sí? El NAFTA entra en vigencia el 1 de enero del 94, bien nos recuerdan los compañeros zapatistas, ¿no? Entonces, que, digamos, el régimen de comercio, inversiones, es el mejor contenedor de la captura corporativa, no podemos considerar la captura corporativa, a mi modesto parecer, sin atacar el régimen de comercio, inversiones, a la vez que el régimen de comercio, inversiones, está siendo generado por la captura corporativa. Hay un círculo vicioso que es importante, yo creo, ir desmenuzando, ¿no? Entonces, a nivel de... ¿por qué menciono a México, no?, México-Territorio-Maquila, porque en México se ha producido el grado, a mi parecer, más avanzado de captura corporativa. Esto es una conclusión del capítulo México, Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, que juzgó durante tres años al NAFTA, ¿no? Juzgaron durante 11 audiencias, y me parece que el colectivo Cajar, de hecho, tuvo un papel, ¿no?, que juzgara ahí, si recuerdo bien. Y esta sentencia sobre el NAFTA dictamina que lo que se ha producido ahí es un desvío de poder. Un desvío de poder como el principal, digamos, fenómeno, ¿no?, generado y alimentado por el NAFTA. Yo interpreto, como estaba escuchando a Jorge Luis, me parece que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Este desvío, lo interesante, yo creo que este desvío de poder es que es un fenómeno que es estructural. No estamos hablando de un abuso de poder. No estamos hablando de una, digamos, de una política, ni siquiera de una política, fíjese, estructural de corrupción o de la violación de las leyes. Es mucho peor. En México me decían es que el problema no es que se viole la ley, el problema es que se respete la ley. Por cómo ha sido transformada, manipulada, manoseada esa ley, a partir de lo que yo creo, la infiltración que tú has comentado, ¿no? Entonces, este carácter más profundo del desvío de poder, que es el análisis que trae, por ejemplo, el doctor Andrés Barreda, en México, que participó en el Tribunal de los Pueblos, requiere de una completa reestructuración del cuerpo constitucional, del cuerpo constitucional, ¿no? Mediante una elaborada ingeniería jurídica y es realmente la subordinación del aparato jurídico y la reformulación del poder ejecutivo, legislativo, mediante una completa ingeniería institucional. Quizás es bueno recordar que el papel del Estado en el sistema capitalista no solamente es ser garante de los derechos humanos, también es ser garante de una relación armónica, y estoy realmente poniéndome en las gafas capitalistas, una relación armónica entre los diferentes capitales, entonces, ¿qué es el desvío del poder? El desvío del poder es realmente cuando una parte de sus capitales en confrontación con otra, en el caso de Estados Unidos vendría a ser, por ejemplo, Trump, y la clase de millonarios, de medios, no multimillonarios, millonarios medios que representa, cuando una parte, digamos, entre los capitalistas, viene a ganar, digamos, a tomar el poder y realmente lo desvía para sus propios intereses. Eso es lo que ocurre, porque existe realmente una pugna entre capitales, ustedes saben, esto no es blanco y negro, dentro del NAFTA, dentro de las negociaciones del NAFTA, como seguramente ha pasado aquí, había una pugna entre diferentes capitales, entonces, ahí hay uno que ha ganado y es el que realmente ha impreso su sello sobre el NAFTA y es el que ha procedido a este desvío del poder. Entonces, ¿qué ha producido ese México? Nuevamente, me refiero aquí a la imagen de un espejo, me parece que Colombia, como mi país, como Bolivia, somos países todavía extractivistas, no somos países profundamente industrializados como México o como Brasil, o como Argentina, pero por eso es importante mirar a México como un espejo de futuro si no cambiamos un montón de cosas. Lo que ha generado el desvío del poder en México es lo que se está comenzando a llamar en México el genocidio ambiental. O sea, el conjunto de, no solo ustedes saben que México es una paralidad esa y lo es un país sumamente violento, pero es que el grado de, digamos, de destrucción del tejido social del medio ambiente, de la salud de la población que ha generado el desarrollo, el desarrollo, les voy a hablar de zonas que son las más desarrolladas, las más industrializadas de México donde se habla genocidio ambiental, ¿no? Ese grado solo ha sido posible gracias al desvío del poder, ¿no? En México lo que se ha conformado son lo que se llaman allá los paraísos industriales. Ustedes saben que existen los paraísos fiscales, ¿no? Uno puede evadir impuestos y los paraísos industriales uno puede evadir derechos, ¿no? Y evidentemente puede contaminar como le parezca bien. ¿Por qué México se ha vuelto el gran paraíso industrial en el mundo? Por un elemento muy sencillo. El gran paraíso industrial era China, pero como China ha decidido cambiar sus políticas sociales, ambientales y laborales y operar entre 2008 y 2012 un profundo cambio que lamentablemente aquí no podemos ver porque lo que nos llega son empresas, capital chino que sigue violando totalmente nuestros derechos pero en China sí han operado unos cambios que son interesantes, no voy a extenderme aquí pero podemos si quieren luego comentarlos y ha habido una fuga masiva del capital estadounidense hacia México, ¿no? desde 2008 y eso es lo que realmente ha permitido aterrizar sobre una pista ya muy bien preparada que era el NAFTA y lograr que México se convierta en el gran paraíso industrial, ¿no? Entonces, eso es lo que nos espera eso es lo que nos espera si no ponemos freno a esta impunidad corporativa. Nosotros acabamos de realizar una caravana para evaluar los impactos del libre comercio y de las empresas transnacionales europeas estadounidenses en México, ¿no? Hemos conseguido y creo que ese también es un bonito espejo y por eso lo menciono acá, hemos conseguido digamos llevar, tener tal incidencia con esta caravana organizada con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que el gobierno de México ha, digamos, reconocido estos paraísos industriales, el secretario de Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo nos ha llamado infiernos ambientales, nos ha escuchado, ha escuchado a las comunidades afectadas y ha comenzado un trabajo que parece ser en profundidad, hay que ver lo que puede hacer porque ustedes saben que México es un país sumamente complejo, ¿no? y que realmente hay intereses muy encontrados dentro del gobierno mexicano, pero parece ser que se está comenzando a avanzar en la declaración de zonas de emergencia ambiental y sanitaria que es el pedido de las comunidades afectadas allá. No me voy, no me quiero extender mucho, pero tengo detalles que son absolutamente escalofriantes sobre la realidad y por eso les está hablando de genocidio ambiental pesando la palabra genocidio en México. ¿no? Vale, entonces, esa es otra parte regresando al tema de la captura corporativa, hasta ahí te lleva el régimen de comercio inversiones, la profundización del desvío de poder, la profunda de regulación ambiental y social, ¿no? Entonces, es eso lo que tenemos que tener en mente, yo creo, cuando hablamos del vínculo con el régimen de comercio inversiones. Yo voy cerrando mi plática comentando lo que estamos intentando hacer dentro de ese proceso del tratado vinculante en Naciones Unidas, esta campaña global de la cual el colectivo Cajar forma parte, como también Terra Digna que están aquí y otras organizaciones, movimientos a nivel global, este proceso del tratado vinculante es un proceso como muy complejo liderado por el gobierno de Ecuador, que ustedes saben han tenido cambios políticos muy importantes, ¿no? Por tanto, realmente es un proceso sumamente delicado y nosotros como campaña global pretendiendo, digamos, ejercer, en lugar de reivindicar un derecho a ejercerlo, lo que hemos hecho es que hemos parido nuestro propio tratado y es lo que estamos peleando dentro de Naciones Unidas y dentro de esas exigencias que tenemos hacia el propio proceso del tratado vinculante hemos introducido dos que se vinculan con lo que he comentado hoy día, ¿no? En primer lugar, pretendemos que ese tratado vinculante constituye una respuesta, un golpe fatal para el régimen de comercio y inversiones y para ese derecho duro que protege a las transnacionales, por tanto, lo que queremos es que el tratado vinculante se sitúe por encima de cualquier tratado de libre comercio y protección de inversiones y que a la hora de que comiencen a competir siempre prime el tratado vinculante, eso es una medida, también pedimos la prohibición del sistema de los mecanismos de arbitraje que ahora están ahogando a Colombia, por ejemplo, ¿no? Y la segunda medida que reivindicamos, ¿no? Tiene que ver con la protección del propio tratado de la captura corporativa, como comentaba Gonzalo, este, las Naciones Unidas es un espacio realmente sumamente capturado, ¿no? Por tanto, todo bebé que surja de ahí va a tener, va a estar marcado por eso. Entonces, nosotros, basándonos en una experiencia muy interesante que una compañera de Compuente de Contability International, Natalia Reguijo, que va a comentar me parece hoy o mañana, ¿no? Sobre el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud sobre el control del tabaco, ¿no? Digamos, trabajando sobre ese ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros o pretendemos nosotros es que el tratado vinculante incluya en sí mismo un grado de protección de la captura corporativa en el proceso de negociación y en la implementación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una lucha, es una trinchera más, este, ¿no? Es, yo creo, sumamente clave y creo que, bueno, en fin, que estoy muy súper ilusionada de escuchar el resto de comentarios que van a ir por este lado. Bueno, muchas gracias. Banca del Parque Radio Aquí hay, en este escenario, personas que se están enfrentando a grandes empresas transnacionales en Colombia que han generado un verdadero infierno ambiental. Pensemos lo que está pasando en la Guajira con Cerrejón, miremos lo que está pasando en el Huila con el Quimbo, miremos lo que está pasando con el Ituango, miremos, aquí hay personas de Montes de María que se han enfrentado al despojo de sus tierras, un despojo que ha generado, además, la expansión en los cultivos de palma de aceite y, sin duda, en Colombia sí que tenemos desafortunados ejemplos de infiernos ambientales. Pero, precisamente, pensando en lo que ocurre en el caso colombiano y complejizando mucho más esta discusión, queremos también darle paso a Daniela Gómez-Rivas, es politóloga de la Universidad Javeriana, ella es investigadora de la Fundación Paz de Reconciliación y ha venido haciendo una investigación muy importante que queremos que nos comparta sobre marcos de análisis multiescalar y multiagente para el estudio de sistemas de conflicto armado, criminalidad organizada y corrupción, porque, como lo decíamos al inicio, la captura no solamente se da por dinámicas corporativas, también se dan unos casos de captura mafiosa del Estado, captura mafiosa de los recursos públicos. Entonces, muchísimas gracias Daniela por acompañarnos, tienes entonces el mismo tiempo que el resto de los días. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en mi presentación en primer lugar quiero hacer una acotación del término de captura del Estado y regresar sobre lo que decía el profesor Jorge Garay sobre por qué es complejo el problema, o sea, qué es lo que le da complejidad a un problema como la captura o la captación del Estado mucho más allá de la corrupción. Después, quiero un poco acotar los conceptos sobre la relación entre la mafia y el Estado y cómo esta siempre tiende a acotar los espacios institucionales y por qué. Por último, dar un repaso sobre lo que ha sido la captura y acotación del Estado colombiano por parte de las mafias desde los años 80 hasta ahora muy rápido y terminar con cuáles son las condiciones realmente del Estado que han permitido o hacen que esto sea un ciclo, digamos, un círculo vicioso y que se reproduzca cada vez más sofisticado. Lo primero es que en la teoría no se suele tener en cuenta y por eso es que la prospectiva frente a los fenómenos de cooptación y corrupción no son siempre tan acertados, no se tienen en cuenta la capacidad de aprendizaje que tienen los agentes dentro de los sistemas. Entonces, lo que nosotros hemos visto en las investigaciones que hemos realizado desde pares es que desde los 80 hasta hoy lo que ha habido es una sofisticación de los mecanismos de captura y cooptación. Muchas veces esos actores que vienen desde los 80 o 70 son los mismos que están actuando hoy que han aprendido formas más sofisticadas de llevar a cabo la cooptación y la captura. Lo primero es que en la literatura suele saltar a la vista una característica principal que diferencia a la corrupción de la captura o cooptación y es la generación de normas y reglas. Dentro del estudio de las ciencias sociales tal vez el problema más complejo y sobre el que existen actualmente menos mecanismos explicativos es el de formación de reglas y normas. La captura es justamente cuando esos intereses privados logran cooptar a los tomadores de decisión para generar reglas y normas que les generen beneficios privados por encima de los beneficios sociales. Ya en términos de la mafia se nos ha vendido la idea de que la relación entre mafia y Estado es una relación que por lo general suele primar la confrontación armada es decir el Estado persigue a las mafias las mafias se enfrentan al Estado que los persigue. Esto no es así realmente esto es un mito a pesar de que se han usado mecanismos violentos y son recurrentes es el último ratio de la mafia para acceder al Estado el primer ratio por lo general es la cooperación tanto para el Estado como para las mafias es muy costoso combatirse en una guerra absoluta por un lado para las mafias pues el negocio deja de ser rentable además cuando concentras tu energía en el enfrentamiento con el Estado armado por supuesto tus competidores armados también que son tus competidores en el mercado de las economías ilegales lo que hacen es que pueden llegar a cortar tus espacios de mercado porque tus acciones están concentradas en la confrontación armada entonces pierdes recursos pierdes energía te vuelves más vulnerable y tienes problemas de seguridad para el Estado de otra forma es muy costoso también perseguir a las cabezas porque al ser un problema tan complejo como el de la mafia en el momento en que tú das de baja a las cabezas de las organizaciones criminales lo que logras es aumentar la violencia entonces eso también es contraproducente para el propio Estado hay un estudio muy reciente que el año pasado hicieron en la Universidad de Puebla en México que pudo comprobar que el 38% de los muertos violentos en México se derivan del reacomodamiento de mafias cuando se da de baja a los actores criminales entonces el Estado por lo general suele ser pasivo o cooperativo con las mafias y las mafias igual sin embargo hay una cosa que digamos es contraintuitiva frente al entendimiento de la relación Estado-mafias y la cooptación y es por qué un grupo armado criminal porque no está hablando de disurgencia y hay grandes diferencias llega a cooptar un Estado y prioriza estas estrategias por encima de la corrupción cuando para la mafia es suficiente la cooptación de lo pequeño lo pequeño es lo más valioso los grandes teóricos de crimen organizado siempre lo han dicho lo pequeño es lo más valioso yo no necesito cooptar al presidente yo necesito al policía que me ayude a mover la mercancía o que tiene controla la ruta ilegal ahora qué hace que esto escale a niveles de cooptación entonces tú tienes dos opciones como mafioso yo o coopto a las personas o hago acuerdos a través de su borno o violencia a las personas que ostentan los mecanismos de monitoreo y sanción de las normas es decir quienes hacen que las cumplan policías jueces municipales fiscales locales o por el contrario yo intento cooptar a quienes formulan las políticas la jurisprudencia o políticas jurisprudencia o legislación ¿no? entonces ¿qué es lo que diferencia una y otra? y es el riesgo que tengo realmente de mi seguridad privada y de perder los derechos de propiedad sobre las rentas generadas en ese sentido cuando se opta por la cooptación masiva del estado que además es un problema que implica mucho tiempo ¿no? esto no es un proceso que se puede dar en dos o tres años ya lo vamos a ver con el caso colombiano es asegurar digamos no dar soluciones coyunturales a unos problemas que son estructurales entonces las mafias terminan prefiriendo en últimas después de un largo rato después de enquistarse mucho en la clase política y en las élites políticas sobre todo cambiar el ordenamiento jurídico para lograr tanto resguardar seguridad personal como derechos de propiedad sobre las rentas ilícitas ahora en Colombia esto no es algo nuevo ni solamente del paramilitarismo en los años setentas y ochentas digamos después de los setentas finales de los sesentas principios de los setentas cuando se da la unanza marimbera en Colombia se forman unas élites y hay un surgimiento de unas élites económicas socialmente teníamos una gran aceptación digamos no teníamos una condena tan grande frente a los mercados ilegales mucho menos a los mercados de droga entonces era un poco como que todos se hacían los locos así pudieron surgir unas élites regionales que en un principio financiaban campañas políticas esto después migra y ya ellos no financian campañas políticas sino que al ver que habían pasado y logrado legalizar todas sus rentas empiezan a formar clases políticas voy a poner un ejemplo claro el de los géneros en el cesar el padre de Cielo Génico empieza financiando empieza financiando campañas políticas luego ya él mismo se presenta y pues llevan en este momento 19 años controlando la gobernación esto lo que ha generado son reales autoritarismos competitivos en la región en algunos casos son autoritarismos competitivos porque son dos lo que nosotros llamamos dos clanes políticos que tienen su capital político digamos lo construyen a través de las magias de la relación con las magias o ya autoritarismos absolutos como en el caso de Atlantic con el caso China ahora realmente que es lo que ha permitido en Colombia que esto sea tan frecuente que esto haya tenido unos estadios digamos después de los ochentas ya tenemos Pablo Escobar que usa un lobby violento para lograr digamos de regular la extradición etcétera y después también obviamente el cartel de Cali lo que tiene son unas estrategias más de cooptación a través de sobornos o narcopolítica del proceso 8000 y después ya la cooptación absoluta que es la reforma digamos una reconfiguración como lo diría el profesor una reconfiguración del estado y sobre todo de las clases políticas regionales con el ascenso del paramilitarismo se ha dicho mucho que la constitución del 91 abrió el sistema político y generó digamos la creación de múltiples partidos políticos en Colombia realmente eso no se da con la constitución del 91 eso se da con el ascenso de los paramilitares y su intención clara de cooptar las instituciones estatales cuando ellos deciden meter sus dineros ilegales de forma masiva y con intenciones claras a principios de los 2000 finales de 1990 es que nosotros vemos que se rompe el PIB bipartidismo y las élites que venían desde los 40 20 son reemplazadas por nuevas élites políticas en el caso cuando las élites anteriores no cooperan con la mafia y si no son reemplazadas son cooptadas como ha pasado por ejemplo en el caso de Atlántico nuevamente son cooptadas por las tierras bueno entonces por ejemplo en Norte de Santander lo que tenemos es Partido Liberal Partido Conservador hasta 1994 1998 dividido por dentro entra el dinero de los paramilitares a un lugar importante digamos una importante labor en las campañas en la financiación de campañas políticas y estas élites que están surgiendo logran posicionarse y manejan hasta hoy la política ahora aquí yo si hablo de una captura ya mucho mayor por parte de las mafias porque ya estamos hablando de segunda y tercera generación a pesar de que aquí la Corte Suprema de Justicia condenó a estas personas los géneros están condenados pero siguen gobernando en cuerpo ajeno sea a nombre de sus hijos etcétera y ya podríamos hablar de maquinarias clientelares y ya puede que no no entre directamente la plata de las AUC o del narcotráfico pero ya construyeron un capital político tal que les permite seguir manteniendo un sistema poco competitivo poco democrático por eso hablamos de autoritarismos competitivos porque realmente los espacios de competencia electoral son muy bajos también por el alto costo de las campañas y ahora nos preguntamos ¿qué pasa en el Estado? nosotros como Fundación Paz y Reconciliación estamos convencidos que el Estado se comporta como un mercado el Estado no busca por lo menos la mayoría de agentes dentro del Estado no busca unos intereses satisfacer intereses colectivos y no privados y en ese mercado del Estado se comercializan todo todo desde la venta de los avales los votos las listas de jurados de la registraduría digamos poder acomodar los jurados en las meses de votación las personas que cuidan los veedores que cuidan que los jurados sí sean los que firman que corroboran hasta el ingreso al software de la registraduría para alterar ahora esto cuando hablamos de los topes de financiación no hay nadie en el país que respete topes de financiación de campañas políticas es cuando hablamos de campañas que pueden costar 6 millones de dólares o 7 millones de dólares pensemos quienes en las regiones realmente tienen esa plata para invertir en las campañas eso es lo que hace también el alto costo de las campañas políticas es lo que hace que no sea competitivo solamente pueden entrar aquellos que están o financiados por una corrupción absoluta o por unas multinacionales que tienen como en el caso del Ñoño Lías por ejemplo con Odebrecht nosotros en el 2013 calculamos que la entrada de dinero es de no de Odebrecht o sea que el Ñoño Lías se había gastado 5 millones y medio de dólares en la campana y en efecto después nos enteramos que esa plata venía de Odebrecht que son los mismos además del cartel de la morfilla fueron los mismos que le pusieron a andar con Muzo Avesar y Lios entonces ahí llegas y si tú inviertes toda esa plata pues tú no llegas al Estado a ganarte 30 millones de pesos incluso en lo que se gana el presidente pues para estas personas 30 millones es divisorio porque no tienes como recuperar lo que inviertes en la campaña entonces tú vendes además entras tienes que pagarles a quienes te financiaron la campaña pero entonces ¿cómo les pagas? uno con leyes y normas que los benefician o con decisiones judiciales que les benefician a él o a ti y a tus empresas tu red de contratistas porque como dijo el profesor la configuración y la complejidad ha sido tanta que ya no es un actor externo que copta sino que ya son unas magias unos grupos de interés en los que los políticos ascendieron en este caso políticos mafiosos o sea estados mafiosos ascendieron y coptaron vendes entonces todo esto y cierras el círculo y lo que encuentras es un innumerable digamos tipos de bienes y servicios que se comercializan para el interés privado y se ve que deberían tener lógica colectiva ahora ¿cuál es la responsabilidad de los actores políticos? cuando ya hablamos también de unas formas tan complejas entonces los partidos políticos no simplemente son vehículos y negocian entre las élites nacionales y las élites locales las élites locales y delegan además la regulación y el monitoreo y sanción de las reglas que digamos es lo que nos asegura el beneficio colectivo lo delegan en las élites locales que ya son absolutamente mafiosas y cortadas los órganos los órganos de control la forma en que son elegidos también vienen entre el mismo mecanismo de transacción entre élites nacionales e instituciones nacionales e instituciones locales aquí lo que vemos es un proceso contrario al que nos explicaban nuestros compañeros que viene de abajo de lo micro a lo macro de lo municipal a lo departamental a lo nacional y a lo transnacional en estos casos ahora que es muy diferente a la computación por parte de multinacionales que viene de lo transnacional a lo nacional a lo departamental y a lo local y así impactamos espacios muy reservados que es muy ya muy locales o sea cuando tú hablas de seguridad alimentaria esto es la vida el día a día de las personas es el no poder acceder a agua entonces es la vía diferente y es cuáles son las vías realmente para detener un problema tan complejo como este y lo que nos damos cuenta es que al ser un problema complejo implica no solamente la actuación de los políticos de las magias o el cambio de estas o la renovación política de estas étnicas mafiosas sino además una concientización muy grande por parte de la sociedad civil sobre el problema sobre lo que reproducen las prácticas que reproducen esto entonces la normalización de es que yo soy hijo pero no pero no es decir pero yo no yo no tengo yo no estoy condenado si siempre nos dicen es que yo no estoy condenado no es que no estás condenado además porque es que ya se legalizó es que llevamos cuatro generaciones en donde las prácticas que son ilegales y legítimas fueron condenadas ya no son condenadas entonces llegamos a la cooptación mayor y creo que ese era como el mensaje principal como las responsabilidades en general de la veeduría ciudadana que la mayoría de o sea tiene que haber academia actores de sociedad civil no se puede dejar en los políticos lo apolítico es lo que permitió la cooptación del estado absoluto Banca del Parque Radio quería agradecer todas las preguntas realmente Mónica y yo trabajamos en el TNI y en una campaña que se llama campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones poner fija a la impunidad y por la soberanía de los pueblos entonces exactamente es una gran campaña global como lo dice su nombre en la cual se reúnen movimientos sociales pero fundamentalmente organizaciones de afectar y afectar por la minería por el monocultivo la efectividad etc entonces poder hablar con ustedes en ese sentido es muy bueno y es exactamente lo que hacemos en esta en esta campaña lo que quiero decir es que entiendo perfectamente cuál es el problema y me da mucha satisfacción estar con ustedes a partir de este momento ahora la cuestión de la de la captura corporativa de la democracia es un problema de la democracia en sí mismo es realmente yo creo que el problema del momento en gran medida porque ustedes vean no es que nunca existió una relación promiscua de una forma u otra entre el poder económico y los mecanismos de la democracia lo que lo que pasa y eso es una lectura más que ver cuál es la lectura que hacen ustedes es que la sociedad no aguanta más eso la sociedad no aguanta más eso porque lo que ha generado lo que ha generado esas democracias esos estados capturados han sido políticas que han fomentado la desigualdad el desplazamiento la pobreza etcétera etcétera que es lo que nosotros vemos hoy día y por eso nadie se aguanta más nadie tolera más este tipo de prácticas ahora es un problema altamente dificultoso de resolver es muy difícil es muy difícil porque es cultural como alguien dijo es un problema cultural ético moral dijo el compañero yo creo que hay un proceso de decadencia moral a nivel societal porque digamos esto expresa algunas prácticas que la sociedad tolera o que tiene incorporada como propia entonces hay un punto en el cual se necesita revertir revertir eso pero también es un problema de la calidad de nuestras democracias entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntar nuestros cañones nosotros en este debate en Brasil decimos que hay dos formas de resolver esto la primera forma es de arriba para abajo de arriba para abajo quiere decir ir cambiando las reglas de la democracia siento que las reglas bloqueen la interferencia de los distintos de las distintas amenazas nosotros nos concentramos en la cuestión económica y que son los mecanismos que de alguna forma facilitan todo esto pero al mismo tiempo hace falta una reforma de abajo hacia arriba decimos nosotros porque los sistemas democráticos y la democracia están siempre asediadas o por los intereses económicos o por las mafias genéricamente lo digo así o por alguna otra amenaza que solo será protegida si la población asume que la democracia no es una cuestión que nos es dada sino que es una cuestión en la cual nosotros participamos y que las instituciones democráticas a nivel local territorial o a nivel representativo son cosas nuestras o sea es un asunto nuestro con esto quiero decir que no hace falta que hable con los militantes porque los militantes y las militantas sabemos como es esto pero no podemos caer en la en el en el escepticismo en cuanto a esto hay que hay que tener una democracia como este se le responde con más democracia no con menos democracia eso es lo que tenemos que tener en cabo respecto a la interferencia del del poder económico en los procesos democráticos alguien dijo cada tanto digo faló porque me sale portugués alguien dijo que no puede la señora dijo que nadie puede ser candidato porque no tiene dinero para comprar el voto porque ahí habla de dos cosas uno que no puede ser candidato porque no puede ser campaña o no puede ser candidato porque no tiene plata para pagar y habla de el ciudadano que no tiene voluntad propia como para decidir independientemente de si lo cumplan o no pero bueno la cuestión y ese es un tema van a ver que cuando uno empieza a preguntarse cuáles son las soluciones no es tan fácil pero nosotros llegamos a la conclusión en Brasil un poco en el contexto que el profesor dijo o describió que si la elección si las elecciones son el elemento central de la democracia o de un sistema democrático las elecciones no pueden estar abandonadas a las fuerzas del mercado cuando uno abandona las elecciones a la fuerza del mercado el que gana es el mercado o sea el que tiene más poder en el mercado son los que tienen más dinero y ahí se producen todo tipo de perversiones aquí nadie dijo nadie mencionó una de las perversiones más clásicas que es la plutocracia o sea cuando solo gobiernan los ricos como es el caso de los Estados Unidos concretamente donde los candidatos son todos millonarios de varios colores ahora eso está pasando también en Brasil sobre todo lo del agerismo entonces ¿qué se hace para regular a la democracia para que ella no sea no quede en manos del mercado? y hay que regular el financiamiento de los partidos políticos y el financiamiento y las reglas de las elecciones y bueno ahora viene la propuesta nosotros allá proponemos que eso debe ser enteramente público que así como hay un sistema único de salud que es la salud pública así como hay un sistema único de educación pública también tiene que haber un sistema único nosotros lo decimos así allá en Brasil electoral en el cual la participación en las elecciones y las campañas electorales etcétera etcétera sean financiadas públicamente o sea con dinero público lo que pasa es que muchos de ustedes se preguntarán ah entonces vos vas a crear partidos que son máquinas para sacar de plata al Estado bueno hay que limitar eso lo que nosotros estamos seguros es que si continuamos dejando las elecciones en manos de las donaciones que alguien puede dar o van a derivar en el gobierno de los ricos o el gobierno como pasa acá de la mafia como describió la compañera donde las mafias o el narcotráfico perdón que use así distintamente porque no soy especialista como tienen dinero son los únicos que pueden entrar en el sistema claro entonces si nosotros cortamos el vínculo entre el dinero que un candidato o que una persona tiene y su participación en la política y dejamos eso en el área pública o sea del Estado el Estado organiza las elecciones organiza los debates financia de alguna forma el proceso electoral la vida de los partidos políticos los partidos políticos no son el demonio no son el problema son quizás la solución pero que partidos políticos que no sean también ellos vulnerables a las necesidades de dinero para hacer campaña alguien decía aquí una campaña que cuesta millones de dólares ¿quién la puede bancar? solamente el que tiene millones de dólares entonces si promocionamos en Brasil las campañas políticas son tan caras cuanto en los Estados Unidos entonces como decía aquí el compañero se gastan cientos de millones de dólares en las campañas en las campañas presidencial obviamente no hay nadie que aguante eso si uno no cede a los dueños del dinero entonces ese es el tipo de soluciones que hay que pensar que son complejas pero que existen además obviamente de los mecanismos de transparencia información rendición de cuentas etcétera etcétera que obviamente eso ya está medio que incorporado a pesar que a veces se los distorsiona entonces yo creo que por lo menos la discusión que tenemos allá en Brasil varias de las soluciones pasan por esas cuestiones voy a responder una pregunta más o dos de los sindicatos bueno los sindicatos también nosotros queremos que sea parte de la solución y consideramos que es así si uno evalúa lo que ha pasado en los últimos años el sindicato solamente retrocede la mayor parte de los países retrocede justamente porque el sistema neoliberal apunta a la maximización de los lucros y eso entre otras cosas implica menores derechos en acuerdo más contratos más flexibles etcétera etcétera si el sindicato cumple su papel que es resistir a eso ya va a estar en alguna forma equilibrando equilibrando el juego o sea que el papel central del sindicato a mi modo de ver es garantizar la defensa de los derechos de los derechos laborales y no tanto del empleo necesariamente porque también está esa cuestión a veces el sindicato es chantajeado para mantener el empleo pero muchas veces cede y ni siquiera va a tener empleo entonces hay que poner varios elementos en esa ecuación y sin duda nosotros entendemos que la labor del sindicato es justamente fortalecerse como tal y participar junto con otras organizaciones de sociedad civil en esta lucha conjunta finalmente hay algunos dilemas que tenemos que ver y que nos hablan de la recuperación en definitiva de papeles de Estado últimamente parece que el Estado como dijo la compañera es una porquería nosotros decimos el Estado es una porquería porque está capturado o está privatizado un Estado desprivatizado y no capturado es un Estado es el Estado que nosotros necesitamos es un Estado que pueda llevar política pública hasta el último confín de cada uno de nuestros países y que haga que las personas no se sientan desamparadas y no sean empujadas al desamparo y queden a merced de estos lugares porque hay una cuestión central yo estuve en Argentina este verano y recorrí uno de los lugares donde hay varios rendimientos mineros contra la cordillera y realmente hay pueblos enteros que dependen de los rendimientos mineros entonces uno puede realmente ser en contra y decir no esto embarga el futuro esto no sirve etc pero la única forma que hay de que esa gente que vive de eso entienda lo que uno está diciendo es si uno puede llevar una política que haga que no quede totalmente desamparado sin trabajo sin nada y para eso se necesita un estado fuerte y se necesita política pública y tal entonces yo creo que nosotros tenemos que luchar por un mix de evitar esos emprendimientos y al mismo tiempo hacer una demanda muy fuerte del poder público para realmente políticas de desarrollo conversadas discutidas etc etc entonces no digamos lo que digo es que no podemos ser ciegos ante esas contradicciones que existen y si tenemos que llevar respuestas gracias ahora la banca del parque queda sola los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro para un nuevo para un nuevo para un nuevo ¡Gracias!